Tony Gali para presidente, construyendo el futuro con nuestra gente. Tony Gali es el ganador, construyendo el futuro de Puebla hoy. Continuemos el rumbo correcto, es momento de prosperidad. Vamos a trabajar por las mujeres, muy duro para ustedes, por las mujeres, por las madres solteras, porque Tony Gali cree en las mujeres. Y yo creo que las mujeres crean en Tony Gali. Ese crédito directo a la palabra que se trabaja desde el gobierno del Estado, lo estamos trabajando para que el municipio tenga un dinero, una bolsa igual y llegue directamente a sus manos para resolver las necesidades. Construyendo el futuro